Yo la verdad estoy muy, pero muy contento con este primer trimestre del año. Fue muy pesado, muy cansado, tuve que pensar, creo que como no había pensado, en muchísimos años. Hola, mi nombre es Pancho Mendiola y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Somos Merchants, ya sabes, el podcast donde desayunamos, comemos y cenamos comercio electrónico. Hoy quiero platicarte, a ver, aunque no lo creas, ya se terminó el primer trimestre. No sé a ti, pero a mí se me pasó en chinga estos tres primeros meses. Creo que además de todas las cosas tan obvias que están pasando en el mundo, creo que me puse tan intenso haciendo tantas cosas que se me pasó volando, volando este primer trimestre. Algunas cosas, o sea, desde el punto de vista positivo, otras cosas que dije, no, espérate, espérate, bájale dos rayitas a la intensidad, ¿no? Y de eso quiero platicar hoy. Vamos a platicar de, o te quiero platicar desde, pues, qué normalmente hago cuando termino un trimestre, cuando está por terminar un trimestre, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista laboral. Y sobre todo, el primer trimestre del año creo que es sumamente significativo, ¿no? Creo que es donde te puedes dar una idea hacia dónde va pintando el año, ¿no? O sea, si vas en la dirección adecuada, si empezó difícil o empezó duro. O sea, creo que en el primer trimestre te puedes dar una muy buena idea de cómo se va a seguir desenvolviendo el año y por eso para mí es muy importante y muy significativo. También es el trimestre donde, no sé, el año pasado, a finales del año, es donde hiciste seguramente tus propósitos, ¿no? Y tus metas y tus objetivos. Y para estas alturas, ya a tres meses del año, pues, a estas alturas ya te puedes dar cuenta si se están cumpliendo o por lo menos si estás haciendo algo para cumplirlas o ya se te olvidó completamente. Y, bueno, de eso vamos a cotorrear en este episodio. Vamos a empezar por la parte personal, ¿no? Bueno, yo en este momento, ahorita que estás escuchando este episodio, yo me encuentro en medio del mar. O sea, literal. Ahorita que estoy grabando, pues, obviamente no, pero estoy, ahorita que estás escuchando este episodio, estoy como 500 millas al suroeste de Los Cabos en unas islas, en una cadenita de islas o archipiélagos que se llaman Islas Revillagigedo. Y específicamente dentro de estas Islas Revillagigedo hay una isla grandota que se llama Isla Socorro. Alrededor de Islas Socorro hay muchísimas islitas o archipiélagos. Pero la Isla Socorro es importante porque es la que marca, hace cuenta, la silla de Revillagigedo es una reserva natural. La verdad, una de las tres reservas marítimas más importantes del mundo son estos, o sea, hay tres lugares en todo el mundo en donde, para empezar, hay una reserva. O sea, está protegido contra pesca y muchas otras actividades. Pero también que el ecosistema está también cuidado que prácticamente está ahorita, como estaba hace cientos, miles o decenas de miles de años, o sea, casi no ha sido afectado por actividades humanas, por temas de calentamiento global. Entonces, ahí ando. Y te doy este contexto porque seguramente ya sabes que a mí me gusta mucho el tema del outdoors, me gusta mucho el tema del buceo. Y bueno, este viaje yo tenía planeándolo... Uy, bueno, para empezar tenía soñándolo muchísimos años. Te estoy hablando hace más de 10 años, desde que aprendí a bucear y supe que había una modalidad de buceo en la que te subes un barco y duermes prácticamente en el barco, o sea, es una expedición, y duermes en el barco durante muchos días y lo único que haces es bucear. Te despiertas, buceas, regresas, comes, buceas, regresas, cenas, duermes y al día siguiente así durante nueve días seguidos. Y eso es lo que ando haciendo en este momento. Este viaje lo soñé hace muchísimos años, pero ya lo empecé a planear el año pasado. Un gran amigo, un amigo de muchos años, que también es buzo, he buceado muchas veces con él, me dijo, oye, ¿cómo ves? Me voy a ir a las Islas Socorro, a un Livavor de nueve días. Y lo primero que pensé, el primer pensamiento que tuve fue no. De hecho, luego le dije que no. Dije, no, la verdad, discúlpame, Adrián, ahorita ando súper ocupado. Y obviamente también, pues es un cuesta, ¿no? O sea, es un viaje costoso por obvias razones. Te subes al barco, ya está todo incluido, ahí mismo llevan tanques, comida y todo, y es un barco grande. Entonces, es un viaje costoso, pero además que implica muchos días, de soltar todo, la operación, la familia, todo, muchos días. Y también tiene su grave riesgo, que al final de cuentas el buceo, el tipo de buceo que hago yo, no es algo así tan extremo, pero siempre que andas haciendo una actividad tiene su riesgo. Entonces, esa fue mi primera reacción. Pero luego ya después dije, ¿sabes qué? Tengo, o sea, estoy cumpliendo 10 años de nunca haberme detenido. O sea, 10 años trabajando, 10 años así con el estrés y la adrenalina del mundo del emprendimiento. Sí me, o sea, obviamente sí me he echado mis días libres y mis vacaciones, pero tengo muchos años, y eso que hago mucho camping, normalmente son viajecitos de un fin de semana, pero tengo muchos años de que no me desconecto, así me desenchufo durante varios días seguidos. En este caso, pues no vamos a tener de otra, vamos a estar en medio del mar. Lo único que trae el barco es un teléfono satelital, yo llevo un aparato para comunicarme vía satélite por SMS, no por llamadas, por cualquier cosa, pero ese es todo el acceso que voy a tener a la civilización. Y entonces dije, ¿sabes qué? Creo que ya es hora, creo que ya es hora para empezar de darme este regalito, después de muchos años de estarme jodiendo, trabajando, haciendo de todo, creo que me merezco un regalito, un desconecte. Y además es tiempo de que yo compruebe todo de lo que estoy hablando, o sea, cómo es posible que yo vengo aquí y te digo en los episodios de que las maravillas del comercio electrónico que te permiten tener una libertad, libertad del lugar, libertad financiera, libertad de muchos tipos, te permite el comercio electrónico también, pues ya sabes, puede ser un nómada digital y lo que tú quieras. Entonces dije, ¿cómo es posible que yo es de lo que más hablo, o bueno, no de lo que más hablo, pero hablo mucho acerca de eso y casi, casi presumo que eso es lo que hago y así es como hablo de las cosas. Y sí es cierto, la verdad es que creo, creo que tengo mis negocios organizados de una manera bastante eficiente, muy pocas cosas dependen directamente de mí, o sea, para que sucedan, y eso lo he ido haciendo durante muchos años y siempre hablo de eso, pero nunca lo he puesto a prueba. O sea, como quiera, aunque todo esté automático y aunque muchas cosas estén descentralizadas, aunque la gente que colabora conmigo son extremadamente capaces y han tomado decisiones y yo los y las aliento a que tomen decisiones al revés, ¿no? Cágalas siempre les digo, cágalas, hay que cagarles lo más pronto posible, hombre, vamos a, o sea, arriesguense a tomar decisiones y son personas extremadamente capaces, digo, ¿por qué me da miedo desconectarme, o sea, ya sé que es un buen, es bastante tiempo, parte obviamente también es el, es por mis hijos, ¿no? por los niños, por Simona, o sea, es por mi familia, o sea, soy muy apegado con mi familia y con mis amigos y ese es un componente, pero el otro componente de la chamba, pues también, o sea, ¿por qué? Porque estoy estresado, o sea, porque estoy tan ansioso, o sea, y además dijeras tú, o sea, son nueve días en total de los cuales uno es inhábil, o sea, prácticamente voy a estar desconectado durante seis días, nada más, o sea, seis días laborales, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Pues ingueso, es momento de probarlo, se está, se está abriendo esta oportunidad, no es, no es fácil también conseguir un partner que, que, o sea, que se vaya en estos viajes, Adrián, pues tengo muchos años de conocerlo, entonces, se alinearon las cosas, obviamente lo, lo primero que hice, pues fue platicarlo con Simona, ¿no? Y fue así, de que ahora le dale, ¿no? Y pues aquí ando, entonces, espero que, si estás escuchando este episodio, todo siga marchando, de hecho, si este episodio está publicado, pues quiere decir que, que la pelotita sigue girando, si necesitas algo de Merchants, de Onward, de lo que sea, seguramente te va, o sea, vas a escribir y alguien te va, te va a responder como se debe, como siempre pasa también, esté yo o no esté, pero bueno, estos son, estos son los detallitos que, o sea, que, o sea, este es de lo que quiero, de lo que quiero platicar, en este episodio, o sea, hay, en la parte, en la parte personal, sobre todo, precisamente, en este trimestre, puede ser que estuvo influenciado por, por este viaje que me voy a chutar, pero, particularmente, este trimestre me dediqué a, reorganizar todo, pero, pero, por todo me refiero, todo, o sea, negocios, a mi persona, mis horarios, absolutamente todo, la forma en que trabajo, la forma en que me comunico, los equipos, los moví, deshice cosas y los moví para otros lados, o sea, fue, fue un trimestre en donde, en donde realmente me, me, me puse a evaluar, pues, qué es, hacia dónde voy, ¿no? y qué tan, o sea, qué tan efectivo estoy siendo, no solamente en la parte laboral, sino en mi persona, ¿no? o sea, porque, si realmente estoy siendo congruente con lo que digo y, y pues, en eso me, en eso me apliqué, entonces, aquí te quiero dar cinco, o sea, cinco puntos que, que yo estoy aplicando, o que, sí, o sea, que estoy aplicando, que apliqué durante este primer trimestre y que espero que a ti también te sirva, el primero es depurar, o sea, me, me di, o sea, me di cuenta que por mi naturaleza de, de aventado y emprendedor y chingue su madre, a veces pensaba o pienso que necesito más y más y más y más cosas para hacer más y más y más cosas, ¿no? y la neta en este tiempo me di cuenta que no necesariamente, o sea, a veces es al revés, a veces necesitas eliminar, eliminar cosas, depurar cosas, incluso hasta metas, ¿no? A ver, estamos hablando aquí de un tema de metas y, y a veces tenemos tantas metas y tantas cosas que queremos hacer que hasta esas tienen que pasar por un filtro y decir, a ver, esta meta realmente, así, ya pasaron tres meses, ¿realmente es algo que quiero? ¿O fue una idea, o sea, fue una idea en ese entonces, el año pasado, por presión social, por la situación del mundo, por mil cosas, o sea, sigo queriendo hacer esto y me sigue vibrando cada célula de mi cuerpo al pensar en esta meta o este objeto o esta actividad, ¿no? Si la respuesta es no, pues quítalo, o sea, así de sencillo, también se vale depurar, también se vale decir, no, 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 esto no y eso es algo que yo, en lo que realmente yo me estaba enfocando un montón. el segundo punto es pensar en términos de pérdidas y ganancias, ¿a qué me refiero con esto? A veces como emprendedores somos extremadamente optimistas y siempre estamos pensando el, o sea, qué va a suceder si, si sí logro esto, ¿no? Si sí alcanzo la meta, pero a veces también vale la pena pensar en qué pasa si no, o sea, qué pasa si por, tanto por cosas externas o por hueva o por muchas otras situaciones no llevo a esa meta y qué se siente, ¿no? O sea, que te invito a que hagas un ejercicio visualizando también estas, o sea, estas situaciones en las que dices oye, ¿qué pasa si no llego? ¿Qué pasa si no sigo haciendo ejercicio? ¿Qué pasa si dejo de levantarme temprano para chambear? ¿Qué pasa si ta, ta? Y yo me, o sea, yo hago muchos estos tipos de ejercicios así casi, casi como auténticos autoflagelación mental que, digo, si lo ves por otro lado le puedes llamar, no sé, catarsis o lo que tú quieras, pero eso también a mí me sirve para decir a la madre, ¿no? Pues no, no quiero ese, no quiero ese resultado, pues, o sea, me tengo que mover, ¿no? Entonces, ver, ver los dos lados de la moneda cuando estemos evaluando nuestros resultados, o sea, tanto las ganancias, obviamente, pero también ver las pérdidas. Otra cosa que también he aprendido y sigo aprendiendo es, o sea, sí es importante tener como metas y propósitos un poquito más abstractos, pero, o sea, es, si no lo puedes medir y si no, y si no lo puedes convertir, este propósito abstracto en metas muy, muy, muy específicas, va a ser muy difícil que tengas esta referencia de si vas avanzando hacia allá o no. Yo, la neta, esto lo he hablado varias veces ya también en diferentes grupos de masterminds, a los que pertenezco, o los que he organizado acá dentro de la comunidad de Somos Merchants, y esto es, no te puedo explicar el poder que tiene, para empezar, el hecho de escribir algo, o sea, escribir algo es un ejercicio ya en sí extremadamente poderoso, o sea, a veces tenemos pensamientos o sentimientos extremadamente abstractos y decimos, no, pues quiero ser, quiero ser libre, ok, está chingón, pero eso, ¿qué significa, güey? o sea, ¿qué significa la libertad para ti? ¿Significa solamente trabajar cuatro horas al día? ¿Significa trabajar en donde tú quieres? ¿O desde donde tú quieres? ¿Significa no trabajar? O sea, ¿qué significa la libertad para ti? ¿Tiene que ver con libertad financiera? ¿Tiene que ver con libertad de decisiones? ¿No? De tú decidir qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿qué significa eso? Y entonces, esa idea o ese sentimiento abstracto que es importante tenerlo, no te estoy diciendo que no lo tengas. Nosotros somos seres emocionales, ¿no? Y a veces esos, estas, estas cosas abstractas o estos sentimientos es lo que a final de cuentas nos mueve y nos dice, sí, güey, es por ahí o es por allá, pero es, es necesario que agarres eso abstracto y lo pongas en metas concretas, ya sabes, ¿no? Las smart, no me voy a meter en detalles, que sean medibles y todo. El cuarto, pues está conectado con eso, ¿no? Hay que estar constantemente midiendo los avances y para eso, la neta, te sugiero que aunque estés tú solo, tú sola en tu proyecto o si ya tienes un equipo de trabajo, con mayor razón aún, es que agarres un project manager. Puedes empezar si quieres en un Google Sheet, ¿no? El problema de empezar con un Google Sheet o haciéndolo en donde sea, en un diario, es que nos da este efecto de lienzo en blanco. No sabemos qué poner, no sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo estructurarlo, no sabemos cómo poner estatus, cómo organizar los proyectos y entonces a veces utilizar herramientas, por ejemplo, nosotros utilizamos, la herramienta que más utilizamos es Monday ya viene con plantillas, o sea, con plantillas tan específicas que tú puedes decir, a ver, necesito una plantilla para el calendario de contenidos y entonces ya hay columnas y todo y a lo mejor no todo lo que está ahí te sirve o a lo mejor necesitas unas cositas mucho más específicas y puntuales para tus propios proyectos, pero entonces ahí nada más editas la plantilla, le pones columnas, le quitas columnas, les cambias los colorcitos, los nombres a los estatus y todo y ya adaptas esos flujos y esos procesos a tu proyecto. Entonces, obviamente hay muchas, muchas herramientas como esta, pero yo la neta sí te recomiendo que agarres una herramienta que esté diseñada para ejecutar cosas, para ejecutar proyectos. ¿Por qué? Una, ya te dije esa razón principal que es ya no tienes que pensar en cómo lo organizo y cómo lo acomodo y cómo lo pongo, pero también el hecho de ir ahí palomeando, poniéndole que ya lo hiciste y todo, te va a permitir tener un histórico y ver en qué porcentaje va respecto a lo que dijiste que ibas, qué es lo que te hace falta, cuál es el siguiente item accionable o el siguiente pasito que tienes que dar para acercarte a esa meta principal, o a ese milestone que quieres lograr en RxFetch. Entonces, esa es una recomendación, mide todo y de preferencia mídelo a través de un sistemita de project management. Y la número cinco es búscate cómplices. No sé por qué, no sé a quién se le ocurrió este pedo de si tienes una idea, no se la digas a nadie porque la vas a salar o la vas a cebar. O sea, no cuentes tu proyecto hasta que lo empieces a hacer. Es una pendejada. Desde mi punto de vista es una pendejada. Si tú no externas, o sea, si tú no externas el proyecto y a medias te rajas, pues no hay nadie que te venga a decir, o sea, no hay accountability, o sea, no hay alguien que te pueda venir y decir, eh, güey, qué pedo, otra vez dijiste que ibas a hacer esto, qué onda. No hay nadie, más que tú y tú ya desarrollaste muchos mecanismos para convencerte de que no hay pedo, de que no, pues ahorita no es el momento, no, pues la cosa está bien difícil, que si el mundo, que si el COVID, que si los conflictos, que si esto, que si lo otro y ya sabes cómo convencerte de que, de por qué no avanzar o por qué no seguir avanzando. Entonces, para mí, guardarte las cosas es una pendejada. Tampoco te estoy diciendo que vayas por el mundo platicándole a toda la raza o abiertamente por todos lados tus proyectos, tampoco se trata de eso. Si te fijas, yo cuento las cosas cuando ya las estoy ejecutando, ¿no? Pero, pero, X, como tú quieras, lo único que sí te digo es consigue a alguien. Nosotros, yo, por ejemplo, estoy constantemente hablando con, igualmente con Simona, o sea, ella es mi principal cómplice. Cada que quiero hacer algo, lo reboto con ella y entonces nos empujamos a que las cosas sucedan. Pero también hablo mucho con Diego Barrazas, por ejemplo, todo el tiempo, con Alejandro Martínez de Finísima Roteña y el Payo también. Y entonces, yo les estoy, dice, siempre nos estamos diciendo las cosas con Rubén Gallardo y, o sea, tengo llamadas periódicas con él, ¿no? Donde decimos, es tipo un mastermind chiquito pues básicamente es una relación de accountability. Oye, güey, yo quiero hacer esto, nos vemos en 15 días y él dice, yo voy a hacer esto en 15 días y, ¿qué pasa? Pues que llegan los 15 días o van a llegar los 15 días y dices, puta, güey, no quiero entrar a la llamada y decirle al Rubén de que, no, es que fíjate que, pues es que la, el COVID, güey, no, 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 mejor me pongo a hacer las cosas y, y ojo, ya si no llego al resultado ese es otro, o sea, es otro asunto, ¿no? Y le puedo decir, oye, güey, es que intenté esto y me di cuenta de esto otro y, pues no va por ahí, pero, pero ya lo hice, o sea, o ya por lo menos intenté hacerlo. y esta presión que te pones al decirle a más personas lo que quieres hacer o lo que estás haciendo, de alguna manera tiene un efecto psicológico muy cabrón, es como presión social, pero positiva, ¿no? O sea, que te ayuda a avanzar. Entonces, esos son los cinco, los cinco puntitos que yo en estos, en este primer trimestre como que los he traído muy presentes y espero que tú también pues le eches por ahí, ¿no? Ahora sí, vámonos a un poquito ya hacia el comercio electrónico, ¿no? Que pues por eso, por eso estamos aquí. En este primer trimestre, o sea, creo que es una, o sea, también es una, como el cúmulo de todo lo que estuve hablando el año pasado, o sea, creo que ahorita ya en este primer trimestre se vino, se vino a concretar, ¿no? El año pasado hablamos muchísimo acerca de, de que las estrategias de pay-per-click por sí solas ya no están funcionando tan bien como antes, pasamos por el iOS 14, por todo, o sea, pasaron muchas cosas a nivel tecnología y actualizaciones en plataformas, Shopify actualizó su plataforma a Shopify 2.0, Facebook cambió, Google cambió, muchas, o sea, hubo muchos cambios el año pasado y creo que el año pasado fue más así como, como entender para dónde va el asunto y ya este año es, ok, ya pasó, ya sucedió o ya está sucediendo, ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿qué vamos a hacer con esta nueva realidad? que tampoco estoy diciendo que es algo permanente, no sabemos con el mundo del marketing y la tecnología, ya sabes, todo avanza muy rápido, pero, pues, ya tenemos que poner manos a la obra, ahora sí, después de este primer trimestre, creo que ya se ve muy claro para dónde va la cosa, entonces, aquí, pues, yo te voy a invitar a que, a que te claves durante estos, este siguiente trimestre en cinco indicadores principales, ¿no? o sea, y a lo mejor se te va a hacer extraño que en ninguno de esos está el tráfico, pero bueno, ya también platicamos muchas veces de, de por qué considero que ahorita el tráfico ya no es, o sea, es más importante la calidad del tráfico que la cantidad de tráfico y sobre todo es qué hacer con ese tráfico en donde está la clave en, en este momento, entonces, el primer punto en el que, en el que te invito a que te claves macizo es en la tasa de conversión o conversion rate, es, es este número que, que la verdad yo no me había, o sea, como, si te fijas, es, es un número al que le tengo mucho respeto, es un indicador al que le tengo mucho respeto, es, es complejo, es difícil moverlo, o sea, saber qué tienes que mover para que se mueva el indicador a final de cuentas, y, y me había mantenido así como, como muy al margen de, o sea, sí, obviamente, siempre doy algunos, o sea, que, desde el punto de vista general, qué lo afecta, cómo se mueve, con mi propia experiencia, pero ahorita me voy a empezar a clavar muy macizo en eso, de hecho, estoy por empezar un podcast, estamos por lanzar un podcast con un amigo que tiene una empresa de A-B Testing, que el A-B Testing, pues, es una de las principales herramientas para hacer optimización de la tasa de conversión, o CRO, Conversion Rate Optimization, entonces, estamos empezando un podcast en inglés, se llama Convert on Shopify, su herramienta se llama Convert, por aquí lo tuve invitado al buen Dennis, en uno de mis episodios, él es mi, uno de mis grandes mentores desde que yo me inicié en este mundo, y ahorita estamos, estamos lanzando un podcast para su empresa, hablando precisamente de la optimización del Conversion Rate, digo, te lo digo desde ahorita, el podcast es completamente en inglés, va dirigido al mercado americano, pero si te quieres echar una vuelta por ahí, vamos a estar hablando de temas, desde el punto de vista un poquito más avanzado, de hecho, más avanzado que yo, así, mucho más avanzado que yo, o sea, yo en ese podcast voy a estar como un aprendiz, voy a tener invitados que son unos cracks de la conversión, tanto agencias, o sea, raza que hace el EV testing, como también marcas y empresarios que utilizan el EV testing y otras herramientas de optimización de conversión, y vamos a estar teniendo este tipo de conversaciones, entonces, le quiero aprender, le estoy aprendiendo, obviamente yo estoy estudiando muchísimo para el podcast, para mis negocios, para todo, me estoy clavando mucho en el conversion rate optimization y es algo que también te invito a que le empieces a dar una buena checada, cómo incrementar la tasa de conversión, cuáles son algunas prácticas, obviamente, también aquí en este podcast yo voy a estar compartiendo información de lo que yo, de lo que vaya aprendiendo en español, o sea, de lo que aprende en inglés lo voy a venir a decir acá en español, pero bueno, allá es donde va a estar la primer conversación y acá ya te voy a venir a dar como el desenlace, ¿no? Entonces, ese es el primer indicador que la neta me voy a clavar muchísimo en este año o lo que queda del año. El segundo es en el costo de adquisición de cliente, ese es otro que hay mucho, o sea, casi toda la raza se basa mucho en el arroba o en el famoso ROAS, pero está bien, o sea, es un buen punto de referencia, pero a mí me gusta, o sea, yo ahorita me voy a enfocar mucho más en el costo de adquisición de cliente, o sea, lo quiero entender muy bien, no solamente en adspend, o sea, lo que me estoy, o sea, no solamente quiero incluir la información del adspend, sino todo lo que implica adquirir un cliente nuevo, cuánto cuesta, qué tan rentable es ese cliente nuevo, y cómo le puedo hacer para que sea más rentable en ventas, o sea, tanto en la primera venta como en las ventas recurrentes, entonces, este es otro indicador que también te recomiendo, si estás utilizando Klaviyo, puedes, puedes ahí calcular el costo de adquisición del cliente, te recomiendo que mezcles, ahorita no hay muchas herramientas que te permiten así sacarlo luego, luego, o como de manera automática, pero pues aviéntate un Google Sheet, o sea, es algo que tampoco es algo que tienes que estar midiendo todos los días, es algo que lo puedes medir una vez al mes a ver cómo se ha comportado y pues métele a la ecuación adspend, marketing, sueldos, o sea, todo lo que implica adquirir un cliente nuevo y que tengas muy claro cuál es ese numerito porque también vamos a estar hablando mucho de cómo optimizarlo, cómo llegar a un mejor número, o si ese es tu número, ya le moviste por todos lados ese es tu número, o bueno, cómo le hacemos para sacarle más valor a ese cliente y ese me lleva al tercer punto que es el lifetime value, custom lifetime value. Custom lifetime value para mí es el santo grial de los indicadores, ¿no? Es el, para mí es, debe de ser otra, o sea, así como la conversión debe de ser tu estrella polar, ¿no? el problema con el custom lifetime value es que también es difícil, es difícil obtenerlo, con Clavio lo puedes sacar, por ahí te voy a dar algunos tips en somosmerchants.com de cómo sacar el custom lifetime value utilizando Clavio, pero bueno, el custom lifetime value es, hay, por ejemplo, en Clavio se compone por tres indicadores, el histórico, o sea, cuánto, cuánto ha gastado una persona históricamente en, en tu tienda, y a eso le sumas el esperado, si ese cliente ya compró más de tres veces, entonces el sistema ya puede triangular el, o sea, cuál, cuántas veces espera el sistema que ese cliente vuelva a comprar, y cuánto, y en cuánto tiempo, ¿no? y con eso saca un, un, algo que Clavio le llama un predicted lifetime value, entonces la suma del histórico y el predicted te da un customer lifetime value total, puedes utilizar el total como referencia, puedes utilizar el histórico como referencia, lo que sea, el chiste es que estés midiendo constantemente cómo está ahorita el, el promedio, y cómo, y, cómo va, cómo lo vas incrementando, cómo lo puedes incrementar con diferentes estrategias, ¿no? De eso también vamos a estar hablando, pero bueno, es algo que también te invito a que le pongas atención, para, pues que cierres el trimestre con ese indicador, y estos que te estoy diciendo, que puedas decir al final del siguiente trimestre, qué pasó, o sea, también te invito a que no, no pienses nada más en meses, de un mes a otro, no es fácil ver una tendencia, tienes que hacer cosas, tienes que hacer estrategias y lo que tú quieras, pero no es, o sea, no es fácil ver una tendencia de un mes a otro, las tendencias se ven de dos a tres meses, ¿no? Ahí sí puedes ver, algo está subiendo, algo está bajando, de un mes a otro, puede que en un mes suba y en otro mes baje, entonces, esto que te estoy diciendo, mide lo ahorita, que se está acabando el trimestre, y luego, cuando se acabe el siguiente trimestre, te voy a avisar también, va a haber un episodio como este, al final del trimestre, y te voy a avisar, te voy a recordar cómo están tus indicadores que medimos en este, en el primer trimestre, ¿no? Entonces, ya dijimos tres, el conversion rate, yo, por ejemplo, ahorita, he logrado muy buenos conversion rates en mis tiendas, buenos respecto al promedio, para mí, uno muy bueno es como 1.7, de ahí para arriba es espectacular, si tienes de ahí para arriba, estás del otro lado, el promedio global sigue siendo del 1.5%, el promedio en México está un poquito más abajo del global, entonces, estar por encima del global, yo estoy a todo dar, ¿no? Entonces, eso es, pues para que lo tenga referencia, dijimos el conversion rate, dijimos el CAC, el costo de adquisición de cliente y dijimos el lifetime value. El cuarto es la tasa de visitantes recurrentes, ¿ok? Esta, esta tasa, ojo, no es solamente la, la, la tasa de compras recurrentes, ¿ok? Estoy hablando de la tasa de visitas recurrentes, ¿ok? Esta tasa nos dice cuántas personas que ya habían visitado una vez, han visitado o siguen visitando la tienda en diferentes ocasiones. Este es uno de los indicadores que más tienen impacto sobre el primero que es la conversión, ¿ok? Y este se afecta con retargeting, con email marketing, con buen servicio al cliente, con colaboraciones, con contenido orgánico, o sea, hay muchas acciones que puedes hacer para, para poder tener una buena tasa de visitas recurrentes y este es otro de los indicadores que también te recomiendo a ver dónde estás ahorita y este lo puedes sacar literal con una regla de tres simple, o sea, del total de tus sesiones cuántas son visitas únicas y eso lo puedes hacer por semana, por mes, por trimestre, lo que tú quieras y sacas una tasa, una tasa porcentual. Para mí una buena tasa de visitas recurrentes es por encima del 15%, si le pegas el 20% estás muy bien, pero bueno, pues mídelo y luego una vez que lo mides pues ya puedes empezar a formular hipótesis y con esas hipótesis elaborar estrategias para afectar ese indicador específicamente, pero ese es otro, el cuarto que te invito para que lo tengas en cuenta y ya por último el ticket promedio. Este es otro que lo tenemos ahí olvidado empolvándose, pero es uno de los indicadores que si, ya sabes, son más fáciles de afectar entre comillas si haces ofertas cruzadas, si haces upsells y ya cada vez va a haber más opciones para hacer cruzals y upsells incluso en la página de checkout o incluso post-venta con todo esto que está pasando con Shopify 2.0 entonces el hecho de incrementar el promedio de ticket pues incrementa las ventas. Si mantienes un tráfico igual y una conversión igual pues las ventas se te van para arriba con el promedio de ticket. Entonces estos cinco otra vez la tasa de conversión o conversion rate el CAC el costo de adquisición de cliente el lifetime value el valor de vida del cliente cuatro la tasa de visitantes recurrentes y cinco el promedio de ticket. Estos son cinco indicadores que ahorita si estás escuchando esto si vas manejando no obviamente pero párate llega cuando llegues a tu negocio apúntalo primero tenlo claro y haz tu benchmark ahorita lo que sí puedes hacer es agarrar una referencia histórica decir cómo estoy ahorita y cómo estaba hace tres meses y cómo estaba hace tres meses y cómo estaba hace tres meses o sea saca muestras de estos cinco indicadores cada trimestre y fíjate si tienes una tendencia hacia la mejora o hacia o hacia el peor no digo arriba y abajo porque a veces hay tasas que es mejor que estén hacia abajo que hacia arriba entonces hacia mejor o peor cómo va tu tendencia en cuál en cuáles te vas a enfocar en este trimestre y ponte un reminder y yo como quiera te lo voy a recordar para regresarlo a medir en tres meses ok entonces pues bueno muchísimas muchísimas gracias espero que tanto lo personal como lo de los negocios te sirva te sirva yo yo la verdad estoy muy pero muy contento con este primer trimestre del año fue muy pesado muy cansado mucho o sea tuve que pensar creo que como no había pensado en muchísimos años pero estoy extremadamente contento y satisfecho con el resultado creo que ya todo está cuadrando un poquito más y pues nuevamente muchísimas gracias por tomarte seguir tomando este tiempito para para seguir aprendiendo aquí en en este podcast en Somos Merchants y pues ya te la sabes nos vemos en el que sigue bye chao 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 ¡Suscríbete!